De la noche a la mañana la vida le dio un duro golpe. Una enfermedad lo dejó en coma durante dos años y al abrir los ojos su vida cambió para siempre. Es la historia de Sergio Romero, un joven de 34 años de Murcia, sordo, ciego y no tiene movilidad en todo su cuerpo, salvo en su rostro. Y por eso, junto a su mediadora de la ONCE, Cristina, han inventado un nuevo sistema de comunicación. Lo llaman Sercri y son los únicos en todo el mundo que se comunican con este lenguaje. Vamos con Beatriz Salazar a conocer esta emocionante historia que a mí ya me tiene los pelos de punta. Bea. A ti y a todo el mundo que la conoce, María, porque es una historia de superación muy bonita. Y por eso estamos aquí, porque queremos conocer un poquito más cómo surge nuestra relación que tienen Cristina y Sergio, que, como veis, le está contando todo lo que estamos hablando y él lo entiende todo simplemente con lo que ella le escribe en la frente o con los gestos, la simbología que le hace. Y yo quiero conocer también a Cristina. Cristina, buenas tardes. Muy bonita. Para que hable Cristina conmigo, va a hablar Ana con Sergio para que él se entere, porque no se quiere perder nada de lo que está pasando esta tarde aquí, porque él quiere que contemos todo lo que él quiere decirnos, ¿no? Que por eso crea también esa página en Facebook que se llama Esquivando Barreras, que dicen que quiere que la gente contacte con él por las redes sociales para que las pueda ayudar. Y ahora sí, Cristina, ya tenemos a Ana, que está haciendo de intérprete en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo surge esta relación contigo, con Sergio? Para ti fue un reto para él y para todo el mundo que lo rodea. Sí, yo eso mismo fue un reto profesional. Lo conocí hace seis meses. Yo me dedico a trabajar de mediadora con personas sordociegas, pero es la primera vez que trabajo con una persona sordociega que además no tiene movilidad en el cuerpo, ¿no? Solo siente de mitad de pecho hacia arriba. Pero tú sentiste una conexión muy especial porque el primer día que lo conoces, tú no te habías comunicado nunca con él, pero los primeros signos que le haces aquí en la parte del pecho y en la cara, él te entiende y a partir de ahí nace esta bonita amistad, como dice Sergio. Sí, el primer día viene muy nerviosa, por eso, porque era la primera vez que me iba a empezar a comunicar con una persona, con Sergio, con sus características especiales. Y bueno, pues muy nerviosa, pero él me lo dijo. Dice, yo creo que va a ser el comienzo de una bonita amistad y así ha sido. Porque tenemos que explicar, ¿no?, a la gente que está en casa que se pregunte qué le ha pasado a Sergio. Sergio nació un niño normal, no tenía ningún problema, ni de visión, ni de audición, ni de parálisis, pero con cinco años, un virus que le detectan en el oído, empieza a perder audición y todo eso fue evolucionando hasta que hace dos años se agrava todo mucho más, entra en la UCI, está un año en coma y cuando despierta no ve y tiene paralizado prácticamente todo el cuerpo, como decimos, solamente siente en la parte superior del pecho y en su cara. No ve, no oye, se queda sordo-ciego y prácticamente pierde toda la movilidad en el cuerpo, con lo que conlleva eso los problemas de comunicación. Él puede emitir en oral, pero cómo le transmitía a la gente, a su familia en ese momento, lo que le querían decir. Vale, pues vamos a hacer, porque yo quiero que él se comunique, porque él quiere hablar. Y ahora sí, Ana, por favor, te voy a pedir que le digas, claro, le voy a pedir a Ana que le digas a Sergio que quiero que nos salude, que ahora vamos a hablar con él. Ve, le está escribiendo en la frente y lo curioso es que da igual quién le escriba, que él reconoce. Tiene ahora cara, como digo yo, está más serio, no, no está serio, está concentrado para entender todo lo que le están comunicando. Y vamos a escuchar a ver lo que nos dice, lo que nos dice Sergio. ¿No va a contar su historia? ¿Su historia? ¿No va a contar su historia? ¿En la UCI? ¿En la UCI? Pues primero conocí a Carmen Tristante. ¿Conocí a Carmen Tristante, que es su trabajadora social? Está nervioso. Está nervioso, se está poniendo nervioso. Gracias Sergio. Vamos a ver, vamos a hacerlo más fácil, o se lo vamos a poner más fácil. Por favor, Cristina, dile que quiero que nos cuente por qué crea esta plataforma de esquivando barreras, ¿vale? Mientras ella se lo comunica, y ahora nos va a responder, tengo a José Antonio. Que yo cuando he entrado en esta casa, digo, aquí se respira un ambiente de felicidad. Y es porque tú lo ves a ellos con esta cara, que es la misma que tiene Sergio, ¿no? De fuerza, es lo que me decía, es que no nos queda otra. Tenemos que seguir luchando y lo que nosotros queremos transmitirle es que estamos bien. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas. Pues hay que ser positivista, únicamente. O sea, y entonces, pues, acompañarlo a él. No puede ser de otra manera tampoco. A él le cambió la vida, a todos vosotros también. Pero estáis aquí a diario, nunca está solo. No, 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 estamos nosotros, su mujer está ahí constantemente, sus primos vienen, sus amigos, o sea, entonces, se siente arropado y entonces él también nos transmite esa alegría que él tiene, porque además no se echa para atrás. Tiene días malos. Quiere ayudar a otras personas. Tiene días malos como todos, pero dentro de lo que es su situación, estupendamente. Y además él quiere ayudar a otras personas y, como decía, está su mujer, están sus amigos que vienen aquí, que charlan, porque, claro, él no tiene un medio para entretenerse, simplemente es hablar con la gente, comunicarse con la gente. Solamente tiene eso. Entonces, que vengan, hablen con él. De hecho, está informado de todo lo que pasa día a día. Además, ahora después le voy a preguntar yo qué quiere estudiar, que os va a sorprender a todos. Y también su mayor alegría es ver cómo cada día su niña de cuatro años viene, lo besa, lo abraza. Sí, sí, lo achucha, lo patalea, o sea. Es verdad que yo le he preguntado, ¿no? Cuando yo he conocido a su hija, a Lucía, le he dicho, digo, qué guapa que es. Y me dice, desde que tiene un año no le veo la carita y es lo que más echa de menos. Pero bueno, él sabe que la quiere y que se quieren y están aquí a diario. Dime, María. ¿Su mujer está ahí contigo? Vamos a ver si se ha tranquilizado y ahora podemos hablar con él. Su mujer ahora mismo está con su niña porque nos ha pedido esa intimidad, que ella está aquí. Está encantada que estemos aquí para transmitir este mensaje. Pero nos ha pedido que quiere que hablemos con él, que él es el protagonista. Y yo también a su padre le he dicho, José Antonio, estás aquí, quiero hablar contigo, por lo que os he dicho hace unos minutos, ¿no? Que transmiten esa positividad y esa fuerza, que yo quería que la gente lo viera. Porque esa piña ayuda a que Sergio día a día siga teniendo esa sonrisa. Y ahora sí, está ya más relajadito Sergio para que hablemos con él. Que yo creo que sí, que nos va a decir el por qué quiere ayudar a otras personas y por qué ha creado esa plataforma. Esquivando barreras. Sí, que os iba a pedir un poquito de paciencia en casa para que él, esquivando barreras. Vale, puede hablar ya, Cristina, él. Bueno, principalmente para ayudar a todo el mundo, a todos los que tengan una situación mejor o peor, para que vean que no están solos, que hay muchas alternativas, que si quieren pueden hablar conmigo por Facebook. Creo que ha quedado muy claro el mensaje, como lo decía Cristina, ¿no? Él habla desde que tiene hasta los 5 o 6 años, que perdió también el oído. Habla, pero el mensaje ha quedado muy claro. Quiere que la gente, si tiene algún problema, hable con él, que se comuniquen que él está aquí para ayudarlos. Y no sé si me da tiempo que yo le haga una preguntita breve de lo que él quiere estudiar, porque está también trabajando para poder tener más movilidad cada día. Y le voy a hacer una pregunta muy breve, ¿vale? Cristina, le voy a preguntar yo qué quiere estudiar. Tú dile que yo le voy a preguntar qué quiere estudiar. Para que veáis la capacidad de que da igual la persona que le hable, que él va a contestar. ¿Vale? ¿Le puedo escribir ya, Cristina? Sí, venga. Pues voy a escribirle qué quiere estudiar, que os va a sorprender, ¿eh? A ver, unos minutos. ¿Vale? Vale, pues... ¿Qué? ¿Quieres estudiar? Muy bien. ¿Quiere estudiar periodismo? ¿Periodismo? Pues con eso nos quedamos. ¿Quiere estudiar periodismo? Y seguro que lo va a conseguir con la fuerza que tiene. Un ejemplo de lucha, Sergio, esquivando barreras. ¿Quiere estudiar periodismo? ¿Quiere estudiar periodismo? ¿Quiere estudiar periodismo? ¿Quiere estudiar periodismo?